Oye, por ejemplo, hablando de comicidad, de comedia, que has mencionado a compañeros tuyos, pues hay, creo que hay un señor que se nos adelantó en la vida, que es un grande en la televisión, don Roberto Gómez Bolaños, Chespirito. Sí, pues mira, Chespirito, un creador, un creativo. Desde Capulina, él escribía... Claro, a Viruti Capulina, claro. Él escribía todos sus sketches. Desde ahí te puedes dar cuenta, la clase de genio. Era un genio, don Roberto Gómez Bolaños. Otro genio que también conocimos, se acaba de ir, un muchacho joven, Gus Rodríguez. Gus Rodríguez, claro. También es muy creativo. Otro, también, uno que era de los Mascabrothers, este... Cano. Luis Ernesto Cano. Luis Ernesto Cano, gente muy creativa, ¿sí? Yo admiro también, tú sabes, también a quien hace... ¿Cómo se llama? Eugenio Derbez, muy creativo también. A mí era mucha gente. Qué gran carrera ha hecho Eugenio, ¿no? Sí, no, no, totalmente, muy gran. Sí, me invitaron una vez a su programa que hacen, pero no es mi estilo, ¿no? Sí, su programa que hace con comediantes, con cosas fuera de... Ah, LOL, LOL. Eso, sí. Me invitaron, pero le dije, no, les agradezco mucho, pero no es mi línea, ¿no? No es mi perfil de trabajo. Pero, por ejemplo, ¿has hecho La Escuelita? Sí, La Escuelita con Jorgito Ortiz de Pinedo. El sacerdote también, con la chabalita. Ese programa fue genial. Toda la gente se acuerda mucho de la chabela y el padre Amaro. Es que me decía cada cosa. ¿Y ahora qué pasa? ¿Por qué lloras? Me la enseñó. Te la enseñó. Y me dijo, Chabela, yo sé que tú la necesitas, agárrala. Ay, madre. Y sacó el animalón, fíjate. ¿Sacó el qué? El animalón. Y me dijo, Chabela, acarícialo. Siente los pelos. Y le agarro a Librazos. Claro. ¿Y por qué me pegó? ¿En la casa del señor con estas cochinadas? Ay, padre. Me hubiera visto cuando me la enredó en el cuello. Y le pego de Librazos. Te la enredó en el cuello, sí. Por aquí me quedó la cabecita. Y le pego de Librazos. Ya no quiero que lo veas. Entonces la devuelvo. ¿La devuelves qué? Una estola de chinchilla. Mira, vete. Vete a Vietnam, tráeme unos cigarros, garros. Vete, no sé, al popo. Vete, tráeme unos cigarros hasta allá. Jorge, tú eras un chavo cuando una de las parejas más grandes que ha habido en la televisión estaban de moda los polivoces. Qué cosa de cuate. Qué, mis respetos. Te digo que tenemos mucho talento. No porque seamos mexicanos, pero no los mexicanos. Cantan cañones en el humor. Los mexicanos. Yo cuando fui a trabajar con don Francisco, estuve en Miami algunos años, me ponían buenos gallos. Y ni uno me ganaba. Pues me preparaba yo mucho. No, bueno, tú tienes una vasta experiencia en cualquier pista, en cualquier escenario y frente a cualquier cámara. Sí. Por eso, para mí siempre es un honor, desde hace 40 años, tener la suerte de estar cerca de ti. Ay, hermano. De disfrutar tus extraordinarias rutinas que son diferentes, que son familiares, que son inteligentes y que me matan de la risa. No, gracias. Y yo, además, yo quiero agradecerte a ti, a Imagen Televisión. Quiero agradecerles porque, pues, una entrevista así como esa me hace, me hace completar. Aparte que un amigo de muchos años, eres un periodista muy completo, hermano. Muchas gracias. Yo soy uno mío para los chistes y todo lo tuyo para todo lo que te rodea, lo que puedes preguntar, lo que puedes hacer. Y me gusta, me gusta mucho tu trabajo. Te respeto mucho. Yo te respeto, te quiero, te admiro y me río mucho de ti contigo. Y empezaste una gira de la Dios que ojalá dure muchos años. Sí, va a durar muchos años porque me dicen, oye, no, que te habías retirado. Le dije, vale, que me voy a ir retirando poco a poco. Después de 50 años no puedes desaparecer al otro día. Claro, por supuesto. Yo sigo trabajando normalmente todos los empresarios. Aquí estoy, ya sabe la gente en mi canal, arroba Jorge Falcón, oficial. Ahí tenemos nuestros teléfonos y todos nos pueden contratar y todo. Gracias, hermano. Él es don Jorge Falcón.